Y la oficina del Alguacil del Condado de Imperial informó sobre la droga ilegal que causó la sobredosis de nueve reclusos y que produjo una muerte y una posible sobredosis adicional durante el fin de semana. Los agentes dicen que el preso de 33 años de edad que fue encontrado sin reaccionar en su celda de la cárcel y murió en el hospital el jueves pasado, tenía fentanilo en su posesión. Durante el fin de semana otro preso que estaba mostrando señales de estar bajo la influencia de las drogas fue llevado al hospital y sobrevivió. El sheriff junto con la patrulla fronteriza y la unidad canueve realizaron una inspección y encontraron fentanilo en forma de polvo difícil de detectar para la cárcel. Para ingresar a la cárcel es difícil de detectarla. Ahora saben de dos sospechosos que posiblemente trasladaron las drogas dentro de la prisión.